para conversar con él. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, doctor Moreno? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cuál es la situación? Recién escuchábamos acá a nivel local el planteo de, bueno, la situación en la que están trabajando los profesionales de la salud. ¿Consideran que esto pasa a nivel nacional? ¿Cuáles son los problemas que advierten ustedes? Sí, a nivel nacional lo que nosotros estamos viendo es que en los últimos años hubo un cambio. Digamos, en lo que sería el ejercicio profesional de la pediatría. Sí. Que provoca dificultades y que también ha provocado que los médicos más jóvenes dejen de elegir a la pediatría como una especialidad. No solo tiene que ver con el aumento de la demanda, digamos, con que en general hubo cargos que nunca se cubrieron, nuevos nombramientos que nunca hubo, contratos temporales, hospitales con carencia de equipamientos y infraestructura, pero también esto provocó que los médicos, los pediatras, las pediatras tengan que trabajar en jornadas laborales prolongadas con múltiples empleos para tener un salario digno, porque muchas veces los salarios son vergonzosos o irrisorios en lugares no adecuados. Y todo esto lleva a que estén, digamos, al borde del agotamiento emocional, al borde del burnout. Y la verdad es que todo esto hace que se resienta la atención de las niñas, niños y adolescentes. Este fue el motivo de nuestro comunicado. Esto coincide con el pico invernal, digamos, de bronquiolitis. Este año vino un poco antes, porque en vez de darse a fines de junio, se está dando en este momento, y estamos viendo en distintos lugares del país, digamos, cómo existen situaciones, digamos, de colapso hospitalario o de lugares sin guardia, porque la verdad es que los profesionales deciden no trabajar en distintos lugares. Y esto tiene que ver no solo con los hospitales públicos, sino también con la medicina privada, digamos, ¿no? O sea, la especialidad, la pediatría ha dejado de ser una especialidad atractiva para los médicos más jóvenes. Pero lo que más nos preocupa de todo esto es que, por ejemplo, el año pasado un 30% de las vacantes de residencia de pediatría quedaron descubiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que en 5 a 10 años este problema va a ser mucho peor, digamos. Y entonces vamos a estar frente a un verdadero problema de la salud del país, digamos. Sí, sí, sí. Porque no va a haber pediatra. El motivo del comunicado nuestro es, bueno, estamos advirtiendo, va a haber una inundación, hagamos algo entre todos como sociedad, incluyendo el Estado, las universidades, las subvenciones y las prepagas, antes de estar tapados por el agua. Doctor, le quería consultar justamente sobre eso, porque venimos viendo en los últimos días este problema que usted está manifestando, lo hemos reflejado en lugares como el Hospital Garrahan en Buenos Aires y en otros lugares quizás cercanos a Capital Federal. ¿Qué está pasando en el interior del país y puntualmente en el norte si es que tienen esos datos? ¿Se repite este mismo escenario de faltante de pediatras, de una gran cantidad de casos y de falta de mano de obra para atenderlos? Exactamente. Esta situación se da en todo el país. Digamos, en algunos lugares se siente más, en otros lugares se siente menos, pero si usted hace un relevamiento, primero, de todo el país, va a notar que en todo el país existen, tanto en sanatorios privados como, digamos, en hospitales, cargos descubiertos o médicos o lugares que no se pueden cubrir con profesionales que trabajan, porque, digamos, también el motivo de nuestro comunicado fue homenajear y, digamos, rendir un homenaje a los médicos que todos los días van a trabajar en un esfuerzo a veces sobrehumano y el no en la mejor condición para no resentir la atención. Esto suena en todo el país. Y la no cobertura de los cargos de residencia se dio en las residencias de todo el país. Sí. Doctor, le quería consultar, porque esto es algo que ustedes vienen advirtiendo, ¿no?, con mayor o menor preocupación de acuerdo a cómo va pasando el tiempo, pero se viene haciendo sostenido. ¿Qué cambios observan o respuestas? Usted apuntaba recién al sistema educativo, a las facultades de medicina, al sistema público de salud, a las autoridades. ¿De dónde reciben una respuesta si es que la hay? En general no hay respuesta. Ahora, en el último mes, la provincia de Buenos Aires lanzó un incentivo para las residencias de pediatría, lo que considero residencias críticas, que son pediatría, terapia, intensidad pediátrica y neonatología, un incentivo que tiene algunos beneficios económicos para los ingresantes. Pero si ese plan funciona, esto lo vamos a saber recién a largo plazo, en cuatro o cinco años. Lo que pedimos es que todos los políticos, independientemente del partido que son, independientemente si son oficialistas o opositores, pongan a la niñez y adolescencia en la agenda nacional en primer lugar y elaboren programas sostenibles a largo plazo, independientemente de quién esté en el gobierno, y los ejecuten en una acción programada. Porque si esto no nos sentamos todos a pensar cómo vamos a salir adelante, digamos, en cinco o diez años vamos a estar ante una catástrofe sanitaria. Doctor, hemos visto este fin de semana en distintos puntos del país, puntualmente en Salta, protestas muy duras de trabajadores de la salud cortando las rutas, pidiendo mejoras salariales. Acá en Tucumán hay un sindicato importante que cita, que nuclea a un grupo grande de trabajadores de la salud. También en ese mismo reclamo, usted plantea que hay cada vez menos pediatras, que no es atractiva la especialidad. Esto se debe a que están muy mal pagados en el sector público. Luego, ¿hay algún otro factor? Acá en algún momento el decano de medicina había dicho que también había un problema porque durante la pandemia no había egresados, entonces eso había generado un desbalance en la cantidad de egresados y la demanda de atención, por supuesto. Pero hoy la pediatría, por lo que paga el Estado, ¿no es atractiva? A ver, lo económico tiene que ver para la elección de las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Y no es atractiva por este motivo. Pero también tiene que ver que es una carrera muy larga. Usted formar un pediatra implica entre 6 y 8 años de medicina y 4 años, digamos, de residencia de pediatría. Son 12 años de formación para tener un pediatra en la cárcel. Y también tiene que ver, digamos, las malas condiciones del ejercicio profesional. Están, digamos, las cuestiones de violencia que enfrenta por parte la población, digamos, las presiones, carencia de equipamiento de insumos, contratos temporales, digamos, todo confluye a esta situación. Doctor, quería consultarle. Veníamos hablando de bronquiolitis. ¿Qué es lo que vienen observando con respecto a este brote? Que usted dice se adelantó, se lo esperaba para mediados de junio, pero ha llegado ahora en mayo. ¿Qué se puede esperar con respecto a un pico de casos? ¿Qué números analizan? Estamos un... Se adelantaron los casos, ¿sí? Eso es cierto. Digamos, con respecto, digamos, en general, el pico era en la segunda semana de junio. Tendremos que ver qué es lo que pasó. Hace tres años que no hemos tenido esto, en principio, ocasionado por la pandemia de COVID, que sacó de circulación a los otros virus. Así que iremos viendo cómo viene el aumento de la curva. Prevemos que este va a ser un año con más casos que los anteriores. ¿Están los sistemas de salud, le pregunto esto en el contexto de lo que venimos hablando hoy, mal preparados para recibir un brote de gran magnitud, digo, de bronquiolitis, enfermedades estacionales? ¿Cree que pueden hacer frente? A ver, lo que falta es el recurso humano. Si usted está viendo, lo que falta es el recurso humano. Sin recurso humano, usted puede tener el mejor hospital con el mejor equipamiento, pero si no tiene quien lo atienda, eso no sirve. Bien. Bueno, doctor. No hay una valorización del recurso humano. Exactamente. Perfecto, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, muy bien. Preocupante el escenario que plantea.